¿Qué tal amigos de Notimex TV? Yo soy Andrea Pons y es un gusto saludarles este viernes para contarles que el cantante y compositor mexicano de folk Ed Maverick regresó luego de una etapa de silencio y lanzó este viernes un nuevo tema, Nos queda mucho dolor por recorrer, junto al joven cantautor Daniel Kien. El tema gira en torno a la melancolía por los fracasos vividos y los que según dice la letra, llegarán. Además, el estreno está acompañado de un video animado en el que Daniel y Ed comparten pantalla. Yo soy Andrea Pons y los invito a que sigan informándose a través de Notimex TV.